Osos patinando sobre hielo por Irenka de Cora Hoy os voy a presentar esta magnífica tarjeta en movimiento de acuerdo de unos ositos polares Para hacerlo necesitaremos dos cartulinas, en este caso azules, de tamaño A6 y yo las tengo preparadas para pasarlas por la máquina de Sizzix con los cortes en ondas tanto este que tiene tres como el otro que tiene dos y con esta pieza de aquí lo que voy a hacer va a ser recortar el hueco donde se van a mover los osos patinadores a la derecha y hacia la izquierda Una vez que ya lo tenemos recortado voy a proceder a hacer el corte de los rectángulos en el lugar en el que más me apetece Una vez hecho esto hay que conseguir moneditas de un céntimo o dos céntimos como mucho para que nos valgan de soporte para hacer nuestro sándwich en el rectángulo que hemos recortado y así que los ositos se puedan mover Necesitamos dos monedas por cada sistema de movimiento de los ositos Entonces como veis he puesto una moneda, un trocito de foam, otra moneda, otro trocito de foam y por último el osito Y aquí debajo se ve todo el sistema como funciona Yo he adelantado un poco el trabajo y ya le he puesto hasta el foam en la cartulina azul Para que luego simplemente sea despegarlo Entonces os voy a enseñar como se haría Cogeis una moneda, recortáis un rectángulo no demasiado grande que entre en el hueco que habéis recortado Es decir, en el rectángulo de la cartulina azul Entonces lo ponéis en el medio de la moneda Calculáis que se pueda deslizar bien Porque si no se puede deslizar bien tendréis que recortar o ajustar Perdón por la manita Luego quitáis el papel para poderlo pegar ¿Vale? Colocáis la moneda Y luego colocáis simplemente la otra moneda encima para pegarlo bien ¿Vale? Veis que se desliza bien Y luego cogeríais otra moneda y se haría el sándwich Esta es la base ¿De acuerdo? Una vez que tengáis hecha la base Vamos a ponerle el osito que corresponda O la figura que vosotros queráis Encima es decir, yo en mi caso el osito Voy a coger un trocito de foam ¿Vale? Para darle volumen Y voy a intentar que sea lo más grande posible Es decir, que se ajuste lo máximo posible a la moneda Para que cuando deslicéis la figura que tengáis encima Tenga el máximo de superficie Y no se os quede el osito o el muñeco que vosotros elijáis Que no se os quede en la mano al deslizarlo Sería una pena ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya lo tenemos hecho Apretamos bien todo para que no se nos vaya Y veis que ya funciona perfectamente Me encanta, me encanta Veis que ya funciona perfectamente Lo de lo del osito ya que se va a la derecha y a la izquierda El solo como tenemos este otro de aquí ya también preparado ¿Vale? Luego igual hay sistemas un poco más elaborados Con una tarjetita para tirar o con un hilo Pero vamos, en principio la técnica sería esta Y la verdad que a mí me gusta con monedas Para que cuando inclinéis la tarjeta Se vaya a un lado y a otro Bien, he preparado unas frases De hello there Que están aquí Que aparecen también con el tema de los ositos Que no se ve muy bien con el reflejo Pero es la frase de hello there Y lo que he hecho ha sido pegarlo Bueno, pegarlo He hecho una estampación con embossing Es decir, con embossing transparente Las cartulinas son blancas de base Y he hecho tres copias Una para cada frase Y luego simplemente con tinta de color azul oscuro Con dos colores de azul oscuro He ido dando toques según me ha venido bien Básicamente según me ha venido bien Vale, o sea que no os preocupéis de darle Más aquí o más allá No pasa absolutamente nada Vale Luego es así Para que se vean las letras otra vez blancas Según terminéis de darle tinta Esto es muy importante Secarlo con un pañuelo de papel Vale, quitarle la tinta sobrante Encima del embossing blanco que habíais puesto Yo esto no lo he podido grabar Porque no me iba bien en ese momento Pero bueno Y luego de aquí voy a recoger Voy a coger, perdón Una de recortes Vale, que se ajuste bien a la frase En rectángulo Para recortarlo Y luego lo pondremos en la cartulina Vale Entonces Aquí tenemos la frase ya precortada Vale, veis que la acabo de sacar De la máquina de cifix Lo retiráis con cuidado Yo le suelo poner un poquito de washi tape Para que se corte bien Y no se me mueva dentro de la máquina Por eso tenía la tinta de color naranja Y la idea es ponerlo en diagonal Para que sea más fácil a la vista Y sea mucho más agradable Vale, entonces He preferido ponerlo en una de las esquinas de la tarjeta Luego simplemente es añadirle perlitas de color blanco o azul Que yo en este caso las tengo aquí Y le he añadido también los corazoncitos A los ositos Porque me parecía un detalle muy mono Pues como veis este sería el resultado final Con todos los detalles de las bolitas Espero que os haya gustado Le deis a me gusta Y nos veamos pronto en otro vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!